Ella vivía en la fantasía, llena de odio y melancolía Presa de el miedo y la traición Flor paredosa de dulce fragancia, siempre vestida con gran elegancia Una princesa sin corazón Sola en su mundo la niña atrevida Nunca pensó que el amor llegaría hasta la puerta de su mansión Un caballero de apuesta nobleza venció a su orgullo Con delicadeza llegó a su alma con fiel devoción Él compatió y la protegió Hasta que la vida sola la dejó Rosa negra No llores más y sé feliz Rosa negra Él solo quiere Vete sonreír Día tras día, ella recuerda Esa realidad que ahora está muerta como un sueño que nunca existió Tantos momentos, tantas palabras, tantos recuerdos en su mirada Tantos secretos en su corazón Sigue soñando Sigue soñando volver a encontrarlo en el paraíso Allá en lo alto Volverá a entregarse de nuevo a él Como el viento caerá en sus pasos Buscando sus besos apagar su llanto Sentido otra vez Ese fuego en su piel Él estará Esperándote Hasta que te olvides de él Rosa negra Rosa negra No llores más y sé feliz Rosa negra Él solo quiere Verte sonreír Rosa negra Su espíritu Aún sigue aquí Rosa negra Escúchame Desde el cielo Él cuidará siempre de ti Sigue soñando Solo Lo que es ¿Qué? Él estará esperándote Hasta que te olvides de Él Rosa negra, no llores más y sé feliz Rosa negra, Él solo quiere verte sonreír Rosa negra, su espíritu aún sigue aquí Rosa negra, escúchame Desde el cielo cuidará siempre de ti Rosa negra, escúchame Rosa negra, escúchame Rosa negra, escúchame